Hoy en mi disquera tenemos en entrevista a Daniel Gutiérrez, vocalista y guitarrista de La Gusana Ciega, un grupo que ha sido parte muy importante de la escena de rock en México desde los años 90 y que hoy por hoy siguen muy activos y vigentes. Junto con La Gusana, Daniel tiene 10 discos de estudio, uno de ellos nominado al Grammy Latino, y además tiene su proyecto personal paralelo, Kafka Jones. Daniel y sus colegas de la banda son el ejemplo perfecto de una banda independiente exitosa, que habiendo firmado con una multinacional como Universal Music, desde hace más de 10 años manejan su carrera de forma independiente y han estado más activos que nunca. Además, desde hace un par de años son una empresa autosuficiente que gestiona el management y todas las áreas operativas, artística y administrativas de su proyecto. Y por si fuera poco, Daniel está muy comprometido con sus estudios en la escuela de vuelo y pronto obtendrá su licencia como piloto aviador. Daniel, bienvenido a mi disquera. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Ana Luisa. Qué gusto estar con ustedes. Pues me encantaría comenzar con que nos contaras cómo ha sido esta transición y esta curva de aprendizaje desde los años que estuvieron firmados con una disquera multinacional hasta hoy en día, que son 100% autosuficientes en cada aspecto de su carrera. Pues fíjate que ha sido un camino largo, muy interesante, probablemente no el que hubiera uno deseado. Uno quisiera las cosas más fáciles, más masticadito y todo fácil y yo me puedo dedicar nada más a la parte glamurosa e inspiradora de ser músico. Ha sido un camino bien interesante. Nos tocó vivir la transición del CD al MP3, al streaming. Nos tocó vivir un poquito la caída de la industria de la música como la conocíamos y la renovación de esta industria. Eso es parte de lo que nos ha tocado vivir, no solo la parte musical, no solo la parte social y el crecimiento individual y como grupo a nivel creativo, sino toda esta otra parte de la industria. Y creo que ha sido muy enriquecedor. O sea, te digo, no es necesariamente lo que uno soñaba cuando tenía 17 años o 18. Yo creo que ha sido mejor, mejor que ese sueño. Yo no podríamos haber imaginado como un camino más interesante y más emocionante que este. Y dime, ustedes empezaron en una época en la que prácticamente el único camino, si uno quería hacerla en la música, era firmarse con una disquera, era tener un contrato con una multinacional, porque pues no había otra, ¿no? Había que imprimir discos físicos, había que hacer promoción tradicional y pues el camino era como muy claro. Y bueno, ustedes lo vivieron, les fue súper bien, hicieron giras, una serie de cosas y después, bueno, hubo un periodo ahí de después de la, vamos a decir, un descanso de la gusana con otros proyectos. Cuando vuelven y se reactivan, ¿por qué deciden irse por el camino de la independencia en vez de buscar de nuevo un contrato con una multinacional? Pues justamente había, cambiaron muchísimo las cosas, dejamos de tocar en 2002, para eso ya llevaba dos años de que Napster había tenido su apogeo, ya habían venido las demandas, ya la industria estaba cambiando en ese tiempo en el que nos estuvimos tocando y cuando regresamos, regresamos de forma independiente y ya no teníamos disquera. Una de las cosas que sucedieron cuando dejamos de tocar en 2002 fue que nos dieron la carta de liberación de Universal, entonces regresamos, o sea, inevitablemente de forma independiente, pero regresamos como a un nuevo terreno de juego y empezamos a visualizar cómo estaba la situación en las disqueras y de hecho estaba todavía bastante como decaído el mundo de las disqueras, no había como mucha posibilidad, no había gente arrojándote contratos en la cara diciendo que toma todo este dinero y te quiero firmar de regreso, ¿no? Y también el regresar como banda después de dos años de no tocar y de haber anunciado un poquito como nuestro retiro del escenario y regresar, pues ponía en tela de juicio ese regreso, ¿no? ¿Qué tanto va a perdurar este regreso o es nada más momentáneo? Entonces las condiciones nos arrojaron a este mundo donde no había necesariamente la misma posibilidad de firmar con una disquera y al mismo tiempo había toda esta nueva posibilidad y me recuerdo haber leído un blog que mencionaba una como teoría, no sé si fue tal cual eso, pero que se llamaba One Thousand True Fans. Sí, lo conozco. Ok. Entonces recuerdo leer eso y un poquito con esa idea en mente, regresamos a los escenarios, nos empezó a ir bien, o sea, la gente respondió muy bien al regreso de la gusana ciega y estábamos como en busca de un management, ¿no? De alguien que nos ayudara a manejar la carrera y al mismo tiempo estábamos buscando cosas nosotros. Para hacer el primer disco de regreso de la gusana ciega, no teníamos disquera y entonces yo fui con la editora para conseguir un adelanto, un anticipo y con eso grabamos el disco que se llama La Rueda del Diablo. Ese fue nuestro disco de regreso. Y entonces como que este proceso que no cuestioné mucho pero que empezamos a hacer como de autogestión empezó a marcar el camino por el que queríamos ir. Entonces de repente pues sacamos un disco, ¿no? Con un buen presupuesto que grabamos en Los Ángeles y no teníamos disquera, ¿no? Y de repente era así, ¿cómo es esto posible? O sea, no se supone que necesitábamos una disquera para esto. Y creo que sucedió esas dos cosas. Y otra importante que fue que conseguimos ir al South by Southwest por segunda vez, porque habíamos ido en el 96, creo. Y estamos hablando ya del 2005. Entonces conseguimos regresar al South by Southwest y en ese South by Southwest fuimos a una conferencia donde estaba, había tres o cuatro personas en el panel, pero estaba Derek Sievers de CD Baby. Y entonces empezaron a arrojar todas estas ideas nuevas sobre la distribución digital, ¿no? Sobre los agregadores, sobre cómo moverte. O sea, y había otros cuates interesantes. No me acuerdo si estaba Bandcamp, alguien de Bandcamp. En fin, estaban estos cuates. Y entonces así, ya sabes, nosotros con los ojos de este tamaño, ¿no? En esa plática. Regresamos con una cierta idea de que no necesariamente necesitábamos una disquera. Y creo que esa fue la semilla y el camino que empezamos a recorrer. Y claro, ustedes lo hicieron de una manera, pues, no planeada. Tal vez, como dices, fue un poco que una cosa llevó a la otra y que fueron encontrando en el camino, pues, cuál era el siguiente paso a seguir. Pero, pues, hoy por hoy se manejan como una empresa 100% autosuficiente. Y me gustó mucho enterarme hace poco que habías tú participado, bueno, con una asociación civil en México que tú diste forma y reuniendo esfuerzos con gente de entidades gubernamentales en México, buscando fomentar este concepto de que las bandas o los artistas puedan ser su propia empresa, puedan constituirse como una empresa autosuficiente y manejarse. Me gustaría que me cuentes cuáles son los principales retos cuando una banda se enfrenta a, ahora nos tenemos que manejar, ahora no tenemos una disquera, pero a lo mejor tampoco tenemos un manager. ¿Y cómo es esto de ir a tocar las puertas de una editora si no tengo editora? ¿Cuáles fueron los principales retos y cómo los han ido resolviendo en el camino? Creo que por parte de las instancias gubernamentales, que en este caso fue el INJUVE, había como esta apertura total, porque al final de cuentas el enfoque que tiene Pasión y Futuro es como formativo, educativo. Entonces dicen, ah, está genial, podemos apoyar a los chavos que están empezando con sus bandas, a que ayuden a formalizar y convertir su proyecto creativo en un proyecto productivo, o sea, como darle este giro a la cuestión creativa y que también viene pegada con la cuestión administrativa, financiera, de modo de sustento tal vez, o un ingreso extra en tu vida. Por ese lado creo que había mucha apertura. Por parte de los artistas, es muy curioso porque como que los músicos queremos realmente hacer música. Nadie está levantando la mano para decir, yo quiero ser empresario, abogado, administrador, contador, músico. Nadie pone eso en su wish list de qué cosas que hacer. Entonces, cambiarles un poquito el chip, que lo visualicen así, creo que es el gran reto, sigue siendo el gran reto. Las bandas nuevas todas se enfrentan a lo que acabas de mencionar tú. Todas las bandas nuevas se enfrentan a la realidad de, no tengo un manager, no tengo una disquera, no tengo, o sea, lo tengo que hacer todo yo. Y el problema es que hay como ciertos mitos y ciertas fantasías que se generan en las cabezas de todos nosotros, los artistas cuando estamos empezando, que son las telarañas que hay que disipar un poquito. O sea, por ejemplo, vemos los casos de éxito. Vemos a Mon Laferte, ¿no? Así, ah, subió un video y le fue increíble. Y entonces, o a Ed Maverick, ¿no? Ah, pues nada más subes unos videos a YouTube y te haces viral. Y entonces, y te haces famoso y entonces, ¿no? Entonces, mi camino es subir videos a YouTube, ¿no? O sea, entonces ahí está la fantasía. O sea, Ed Maverick es un caso de éxito, es como, es una excepción, ¿no? Como Ed Maverick, ¿cuánto sabemos? Que les pase lo que a Ed Maverick, poquitos, ¿no? Poquísimos. Entonces, es un caso como de suerte. Lo que le pasa a estos artistas que conocemos, que son muy famosos, es la excepción. Habemos muchísimas artistas y muchísimas bandas que nuestro camino no necesariamente nos va a tocar sacarnos la lotería y no quiere decir que por eso no podamos hacer una carrera en la música. Entonces, por un lado, están como viendo las excepciones y pensando que ese es el camino, el rollo de grabo mi canción, la subo a Spotify, subo un video a YouTube, se hace viral y me hago famoso. Entonces, ahí hay esa fantasía y ese mito, ¿no? El otro es necesito un manager que haga las cosas por mí, o una disquera que, o sea, y eso todo empieza a ser un poco el rollo de yo no lo quiero hacer, qué flojera, que alguien más lo haga por mí, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va, creo que ese es el gran reto, que los chavos puedan entender eso, porque luego me toca platicar o dar talleres, ¿no? Me tocaba dar talleres donde yo estoy tratando de dar algunos conceptos básicos de marketing que no conozco, o sea, que conozco empíricamente a estudiantes de marketing, ¿sabes? O sea, chavos que están llevando la carrera de marketing. Entonces, güey, o sea, y lo que no pueden hacer ellos es su conocimiento de marketing, transportarlo a su banda. O sea, hay una línea muy interesante. Creo que ese es el gran reto. Y en esta dinámica, por ejemplo, tú con tus compañeros de grupo, con Lu y con Germán, en el día a día, que tienen ustedes muy divididas las responsabilidades, ¿no? Porque obviamente tienen su parte artística, están justamente ahora preparando la producción de su próximo disco que esperemos ya ver muy pronto. Pero bueno, pues está la parte artística y está la parte operativa, administrativa, legal, todo lo que sabemos que hay en el camino. Me acuerdo que comentaste en una entrevista reciente que se habían ustedes alineado bastante bien en cuestión de manejo de proyectos, de división de responsabilidades, de tareas que hacía cada quien. Entonces, siendo ustedes mismos, ustedes tres, y no hay quien les venga de afuera a decir cómo hacer las cosas, ¿cómo ha sido la dinámica que han ustedes acordado entre ustedes tres como compañeros, como colegas? Porque claro que hay cosas que a nadie le gusta hacer. Como dices tú, nadie va a levantar las manos para llevar un Excel con la contabilidad, ¿no? Si nos puedes dar, sobre todo pues para la gente que nos escucha, que son generalmente artistas independientes, ¿cómo aconsejas tú enfrentar este tema de división de responsabilidades? ¿Y cuándo toca ponerse el sombrero de soy el líder de proyecto? Incluso también si nos puedes sugerir algún tipo de herramienta que usen online para manejar tareas, ese tipo de cosas. Pues mira, si yo te platico de la gusana ciega ahorita y te digo qué es lo que estamos haciendo, sería un poquito fuera de contexto del camino que recorrimos, que sería el que le tocaría en dado caso a una banda un poco más joven que todavía no tiene como que este camino avanzado. El camino de la gusana ciega pues fue de muchos errores, ¿no? De aprender de esos errores, de mucho estuparte con pared, golpearte con la pared y decir, ok, este obstáculo, ¿cómo lo vamos a resolver? Y querer hacerlo. Entonces, de entrada, el grupo, si es un grupo o el equipo de trabajo, tiene que tener objetivos en común. Si no tienen los mismos objetivos, va a ser bien difícil que se organice. De entrada, una buena plática sobre a dónde queremos llegar, ¿no? Cuál es el deseo de cada uno y ver dónde compaginamos con esos deseos, sería un buen comienzo. Si yo quiero ir a la izquierda y llegar al norte del planeta y tú quieres llegar al sur del planeta, ¿cómo vamos a caminar juntos? O sea, es imposible, ¿no? A menos de que estemos decididos a que primero llegamos al sur y luego seguimos caminando y llegamos al norte. O sea, ¿sabes? Entonces, sé que suena medio absurdo, pero esas pláticas no las tienen los grupos. Nunca se sientan a decir a dónde queremos llegar. Se sientan a decir a qué canción tocamos y mañana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o cómo nos vestimos para el show? Pero nunca se sientan a pensar eso. Entonces, una buena plática sobre objetivos y poderlos poner por escrito ayuda mucho. Y la usana ciega pasó por eso. Pasamos por mucho aprendizaje y eventualmente creo que también una de las cosas importantes para nosotros y nos gusta mencionarlo es que tomamos un coaching. Lo tomamos con Ariel. Ariel es músico y da coaching. O sea, se dedica a hacer coaching empresarial. Entonces, él ha podido hacer como esta simbiosis entre la música y el coaching. Y tuvimos ese coaching con él que nos ayudó a aprender a escucharnos, a hablar entre nosotros, ¿no? Como a respetar un cierto entorno y a entender que teníamos objetivos en común y tal vez visiones diferentes de cómo llegar a ese objetivo. Entonces, de entrada, eso es bien importante. La comunicación interna entre el grupo es súper importante. Y después de eso, creo que es importante entender que no todos hacen lo mismo y a no todos les gusta hacer lo mismo. Y ahí es donde empieza la cuestión de poder delegar y apoyarte de ciertas herramientas y de ciertas personas para avanzar con tu proyecto. Y todo esto va a suceder cuando vayas creciendo. Cuando empiezas, pues estás tú solo con tus integrantes de tu grupo. Y entre ustedes tienen que hacer todo. Les guste o no. Entonces, yo sí fui el que hacía las nóminas por algunos años. Y Germán le tocó también hacer nóminas, ¿no? O sea, de que tocábamos, entraba un dinero y luego había que repartir y hacer los pagos y esperar a que llegara el staff para pagarles, anotar. O sea, toda esa parte la hicimos. Llegó un punto en el que estábamos ya teniendo suficiente ingreso en el que pudimos contratar un administrador. ¿No? Entonces, vaya, poco a poco uno va en eso. Pero creo que algo, un concepto importante es el DIY, el do it yourself. Yo creo que si es un do it yourself, hazlo tú mismo en un principio, pero en realidad va enfocado a decide it yourself. Tú vas a decidir. Y decidir implica saber a dónde quieres ir, cómo quieres llegar ahí y entonces delegar si necesitas delegar las responsabilidades. Claro. Entonces, no estás solo a la gusana ciega. Cuando decimos somos independientes y autogestión y todo ese rollo, piensen en esto. Sí, los tres miembros de la gusana ciega nos juntamos para platicar a dónde queremos ir, cómo queremos llegar ahí, y entonces delegamos las responsabilidades en nuestro equipo de trabajo. Tenemos como outsourcing, administrador, contador, redes sociales, relaciones, ¿no? Prensa. Tenemos nuestro agregador que es, trabajamos con One RPM. En fin, o sea, tenemos una serie de gente que trabaja con nosotros. Pero ellos son herramientas. Son herramientas que tú tienes que ocupar. Les tienes que decir qué quieres hacer, a dónde quieres llevarlo. Y en dado caso, tienes que saber hacer lo que ellos hacen para poderles exigir y entender. Entonces, creo que un poquito, bueno, igual es mucho choro, pero para las bandas que están empezando, sí, son tres miembros, cuatro miembros, dividen entre cada uno lo que tienen que hacer, se organizan, pero principalmente tienen que saber cuáles son sus objetivos. Porque si no, ya nos organizamos, pero ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde surge las actividades que vas a ir dando tanto? Y el sugerirles algunas herramientas que utilizamos nosotros, usamos Monday. Aunque hay muchas herramientas gratuitas, Monday nos gustó y nos ha funcionado bastante bien donde podemos justamente eso, decir, ¿cuál es el objetivo, no? Por decir, grabar un nuevo disco. ¿Qué actividades tenemos que hacer? Componer canciones, grabar maquetas, conseguir un estudio, entrar a grabar, hacer el lanzamiento, escoger el primer sencillo, con quién lo vamos a usar. Pones todas tus tareas y luego pones el responsable de la tarea, la fecha de entrega y eso ayuda a organizarse. Pero hay muchas herramientas allá afuera que, o sea, una hoja de Excel te podría servir o un buen cuaderno y una pluma, ¿no? Pero ocupamos Monday para eso nosotros. Sí, es como dices, la mentalidad y la manera de organizarse porque las herramientas, pues al final son lo de menos hasta cierto punto, ¿no? El chiste es cómo las use uno. Y claro, esto que dices de que no es que ustedes tres hagan todo y efectivamente como mientras va uno creciendo y va necesitando apoyo, ¿no? Porque al principio uno es su manager, su contador, su administrador, su roadie y demás. Y claro, en la medida en la que uno puede ir delegando, pero aquí lo interesante es, a diferencia de, tal vez la historia que ustedes conocieron en los noventas con disquera, que la gente de la disquera es la que está encima de los artistas para recordarles, oye, hay que publicar tal cosa, oye, ¿cómo vas con tal? Oye, el llamado es a las 10 para las entrevistas. Ahora ustedes son los que están encima de la gente para que hagan el trabajo que ustedes saben que se tiene que hacer. Exactamente. Muy interesante y lo fundamental, que estén los tres alineados bajo un mismo objetivo, ¿no? Porque también como lo platico mucho con los artistas con los que me toca hablar, cuando me preguntan a veces, oye, ¿cuánto tiempo voy a tardar en tener un millón de views en YouTube? Digo, bueno, es que cada quien tiene una historia distinta, ¿no? A una persona le puede tomar una semana, a una persona le puede tomar dos años y otra tal vez no llegue, pero cada carrera es muy distinta y la clave es alinear expectativas cuando tú no eres el único miembro, ¿no? En el caso de cualquier dúo, trío, banda y demás, la clave es que cada uno tenga en la cabeza pues lo que sabe que le toca hacer y que está alineado con los objetivos del grupo, ¿no? Y justamente esto me lleva al siguiente punto que quiero que me platiques, dentro de esta sincronía en la que están ustedes trabajando por los objetivos de la gusana y que obviamente les consume la mayor parte de su tiempo como artistas, también se dan el espacio para tener pues sus proyectos paralelos, ¿no? Bueno, tú tienes, además de tus estudios de aviación, que eso es un tema, digamos, ajeno a la música por completo, tienes tu proyecto de Kafka Jones que te das el lujo de hacer cosas que con la gusana no haces, cantas en inglés, es un sonido pues folk distinto a la gusana, ¿cómo han logrado ustedes al cabo de todos estos años acordar este tipo de espacios individuales y cómo hacerlo funcionar en el día a día cuando hay tanto que hacer para que cada quien tenga esa válvula de escape creativa y poder seguir creciendo? Justamente son esos, son escapes creativos, por supuesto que la gusana ciega es nuestra prioridad a nivel creativo, a nivel proyecto musical y como empresa, o sea, como negocio, es la espina dorsal de lo que podemos lograr, mientras más crezca la gusana ciega, más beneficio vendrá para estos productos y escaparates creativos que podemos tener, creo que simplemente es llegar a términos de que nuestra prioridad es la gusana ciega y si hay algo de la gusana ciega, pues lo demás tiene que esperar y así de fácil y entonces vas encontrando los espacios porque la gusana ciega a final de cuentas tampoco está todo el tiempo, todos los días tocando, ¿no? O sea, que podría ser algo que le pasa a algunos artistas que están, ¿no? Dos años de gira, Katy Perry, ¿no? Que llevan dos años de gira, ¿a qué hora haces otra cosa? ¿no? Afortunadamente para nosotros hay un poquito más de tiempo en el inter, ¿no? Entre shows, entre conciertos que nos permite también desarrollar otras ideas creativas, o sea, Germán hace guitarras, ¿no? Aprendió a hacer carpintería, hace guitarras, le gusta aprender a tocar instrumentos, entonces está aprendiendo a tocar el banjo, la guitarra, vaya, o sea, tiene como estos espacios y tiene, tuvo otro proyecto que se llama Sexy Rotten que es otra banda, Lu es ingeniero de grabación, entonces está produciendo otros grupos y tiene un proyecto de covers, también acústico muy padre que se llama Superagentes, entonces todos tenemos como estos espacios, todos nos apoyamos en nuestros escaparates creativos, los queremos y los abrazamos como parte de casi, casi si quieres verlo como La Busana Siega es como la empresa madre, ¿no? Y tiene estos otros subproductos que puede promover, ¿no? Y que puede apoyar, entonces creo que nada más requiere un poquito de madurez tanto para entender que La Busana Siega es nuestra prioridad y mientras lo siga haciendo todo va a estar bien y que los demás miembros del grupo pueden tener otros escaparates creativos y no es el fin de La Busana Siega. Claro, qué bueno y qué sano porque también eso alimenta La Busana de regreso, ¿no? Porque ustedes siempre están frescos y siempre tienen como ideas nuevas y como decíamos que estás en tus estudios de aviación, ¿por qué fue que decidiste además de todo lo que estás haciendo y de Kafka Jones darte ese espacio en tu vida para hacer algo tan distinto que de pronto tenías a lo mejor ese sueño guardado y no lo habías sacado? Sí, volar es como mi otra pasión era hacer la música y ser aviador y escogí la música y me dediqué realmente a la parte de la música siempre con las ganas de aprender a volar y desde el 2019 se empezaron a dar las cosas, conocí a un piloto, me llevó a su escuela donde él aprendió, ahí me dieron me dejaron hacer un vuelo como de prueba y la cuestión de que las clases sean en línea me ayuda porque me permite trabajar. Justo ahorita estamos grabando el nuevo material de La Busana Siega entonces las mañanas estoy grabando y a las 3 de la tarde empiezo clases de aviación pero no tengo que trasladarme o sea que eso perdería un poquito de tiempo y sería más complicado entonces creo que como que todo se dio para perseguir ese sueño y hacerlo realidad y me tiene contento y muy entretenido. Qué maravilla. Y volviendo de nuevo al tema de la empresa de grupo como empresa a mí me llama mucho la atención como dentro de esta reinvención que también los artistas y las bandas hacen continuamente qué papel juega la diversificación de ingresos porque sabíamos que antes era como los discos y las giras como que no había mucho más de dónde ganar y obviamente era muy buen ingreso pero ahora los artistas se dan tiempo pues de tener una tienda online obviamente está la ganancia que hay del streaming algunos siguen vendiendo algo de producto físico algunos tienen otros proyectos cómo ves tú esta cuestión de diversificar las fuentes de ingreso y cómo lo maneja la gusana Bueno, creo que de manera independiente si tu banda y demás si estás empezando y esa es tu realidad tienes que buscar todas las fuentes de ingreso y tienes que conocerlas y no solo son justamente que mencionas tú muy bien Merch la cuestión de ser dueño de tu máster para todo lo que es generación de descargas y streaming digital los shows y también hay la parte de editorial que luego muchos me pasa así que los autores no saben qué es una sociedad de gestión o en dado caso cómo se cobran como los derechos de ejecución pública o los derechos autorales esa es también otra fuente de ingreso y más si estás componiendo tus canciones que es lo que pasa con la mayoría de los artistas independientes por lo menos en la parte de rock estamos componiendo nuestras canciones y eso nos va a generar también un ingreso entonces saber de dónde vienen todos tus pequeñas fuentes de ingreso va a ser bien importante para no perderlas y por supuesto que tienes que considerarlo como un global o sea una cosa no es menos importante que la otra obviamente va todo ligado de la mano de que tengas buen material buenas canciones y que tengas una base de seguidores o 1000 True Fans ahí está el asunto o sea que tengas la cantidad de seguidores que va a querer consumir todos los productos que estás generando como grupo un poco por ejemplo la gusana ciega nosotros tenemos el show eléctrico normal o sea el que tú irías a ver a un auditorio nacional o en algún caso un festival y tenemos un formato acústico de 5 personas que sería como para un lugar un poco más pequeño aún así relativamente grande y tenemos un formato de 3 super acústico y entonces de entrada tenemos 3 productos entonces tú quieres contratar a la gusana ciega y me dices cuánto cuesta yo te digo pues cuál es tu evento o sea a ver quieres el completo quieres un show acústico más íntimo o quieres algo realmente pequeño ah pues es que tengo un antro de 300 personas ok o si yo le cobro o le paso la cotización de un show eléctrico completo se va para atrás no le salen sus números y si yo digo ese es mi show y te friegas esa persona no me pudo acercar a un público para el que yo quiero tocar entonces de entrada por ejemplo tenemos esos 3 productos también nosotros somos una banda que nos gusta mucho estar en contacto con nuestros fans entonces también tenemos un producto que es una especie de ensayo meet and greet donde vamos estamos por decir en una terraza comemos unas pizzas unos tragos unas cervezas unos refrescos y hay un equipo para ensayar y entonces tú te puedes anotar en la lista si tocas el bajo y puedes tocar con nosotros en tipo de ensayo entonces empezamos a tener varios productos o sea nuestra lista ya no es nada más somos un grupo que tocamos ¿sabes? a ver no, no somos una empresa y lo que hacemos es generar un impacto en nuestros clientes los acompañamos en momentos importantes de su vida y les dejamos una marca de agua en su cerebro para que puedan regresar a ese momento cuando ellos quieran y lo hacemos a través de la composición de música de la interpretación de esta música y de generar estas experiencias con ellos entonces el enfoque ya no es nada más somos un grupo de rock una banda que toca música y ya y nuestro objetivo es ser famosos no lo visualizamos así creo que somos un poquito más versátiles en nuestra visión de lo que de lo que hacemos creo que ya me desvié de dar no, no está genial me encantó porque definitivamente el decir que son una empresa y tienen productos que ofrecen que de pronto puede sonar como entonces no son artistas ¿no? pero esa es la la esencia que al final un artista se reinventa de muchas maneras y claro un artista hace música pero un artista también puede ofrecer productos en los que la gente tiene contacto con ellos no nada más a través de oír su música en una plataforma de streaming o en un disco como era antes sino una serie de oportunidades como lo son los meet and greet los ensayos incluso bueno ustedes estuvieron haciendo también conciertos virtuales ahora en la pandemia el merch que han hecho la tienda online con productos súper cool con una personalidad en los cuales ustedes también hicieron el comercial un infomercial cool con la personalidad de la banda entonces me encanta esta manera de encarar todo el marketing y toda la oferta de productos de La Gusana y esto me lleva a mi siguiente pregunta ustedes han logrado hacer de La Gusana una empresa autosustentable una empresa que permite que Daniel que Luque Germán y sus familias vivan de esto haciendo lo que les gusta tienen que estar todo el tiempo buscando oportunidades nuevas de negocio enfrentando nuevos retos como fue la pandemia pero han logrado vivir de su música como independientes ojo porque la época de disquera ya quedó atrás hace muchos años entonces están viviendo de lo que genera La Gusana Siega y el punto al que quiero ir es qué tan viable es y me gustaría que le contaras esta opinión tuya a nuestra audiencia qué tan realista es para un artista vivir de su música obviamente sabemos que al principio es muy difícil pero qué consejo les puedes dar tú en cómo irse acercando al principio teniendo tal vez un trabajo después medio tiempo y cómo pueden ir buscando esa independencia económica y vivir de su música Bueno, justo depende de cómo quieres vivir ¿no? este si quieres una mansión en Bali y un yate y privado o entonces un poquito depende de tus necesidades económicas conforme vas o sea si vas a ir creciendo y si yo muchas veces hago el ejercicio con las bandas ¿cuánto necesitas ganar para estar tranquilo pues? o sea entonces igual alguien dice bueno yo quisiera poder rentar un departamento y no vivir con mis papás entonces ok ¿cuánto te gastarías de renta? ¿cuánto te gastarías de súper? ¿cuánto pagas de luz? de gasto entonces ¿cuánto necesitas ganar al mes? ah pues necesito ganar 20 mil pesos ok entonces por decir como dices tú bueno yo tengo un trabajo soy diseñador y trabajo freelance y gano 10 mil pesos ok entonces tu otro negocio tu banda tu otro proyecto musical tiene que generarte a ti otros 10 mil pesos entonces ok entonces ¿cómo genero para mí 10 mil pesos? bueno pues igual si yo de cada show gano 5 mil pesos necesito dos shows al mes ¿cómo consigo dos shows al mes? ah bueno pues para conseguir dos shows al mes necesito tener canciones ¿no? en fin o sea como que tus necesidades te va arrojando las tareas que tienes que hacer para cumplir con ellas ¿no? entonces ok voy a conseguir esos 10 mil que me hacen falta en 6 meses ese es mi objetivo como grupo o sea para que yo gane 10 mil pesos al mes el grupo tiene que generar 50 mil pesos al mes porque somos 4 músicos más ¿no? claro en fin o sea hacer como tu rollo de finanzas y necesidades te va a arrojar lo que tienes que hacer y entonces muchas de tus decisiones van a responder a tus objetivos ok hagamos un video ¿nos va a llevar a que yo gane 10 mil pesos al mes? ¿sí o no? si hacer un video no nos lleva no a que yo gane 10 mil pesos entonces no lo hacemos no hacemos un video o no gastamos en un video ¿no? en vez de pagar 15 mil pesos para hacer un video 20 mil no vamos a gastar en hacer un video lo hacemos con nuestros teléfonos y ya ¿no? o sea porque necesitábamos reforzar visualmente la parte visual pero entonces no se gasta en hacer o hacemos tocamos gratis ¿no? porque luego me pasa que ah me ha pasado esto que bandas dicen no es que una agencia nos consigue shows y nos cobra 4 mil 500 pesos al mes y nos consigue shows gratis abriéndole a buenos artistas te lo juro y luego me entero que conozco a esta gente ¿eh? uff y yo digo no o sea a ver tú vas a pagar 4 mil 500 pesos mensuales porque te consigan shows pues cuánto te van a generar de dinero para que valga la pena pagar 4 mil 500 pesos y les venden el rollo de que tú le vas a abrir a Maverick vas a abrir y vas a tener un slot en un pequeño festivalito y entonces te va a conocer la gente y entonces va a la banda y paga sus 4 mil 500 pesos va y le abre a Maverick no vende merch no se jala público ¿sabes? no sabe qué hacer con eso entonces me da un poquito de coraje de repente ese tipo de cosas donde las bandas están gastando a la way no tienen claro sus objetivos y este entonces eso hace complicado que puedas vivir de tu música porque puedes empezar a tener un ingreso de entrada el grupo tiene que ser autosustentable si el grupo tiene una necesidad económica mensual el caso de la gusana ciega tenemos que pagar contadora redes sociales bla 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 el monday todas las herramientas que usamos ok gastamos tanto al mes de entrada la banda tiene que generar suficiente para pagar ese mes y luego por encima de eso pues la nómina de cada show y después de eso están nuestros nuestros sueldos y nuestro dinero entonces necesitas tener muy claro eso y al principio por supuesto tus gastos tienen que ser prácticamente cero lo mismo tienes que llevarlos casi a cero claro en algo te tiene que justificar que vas a lograr recuperar la inversión recuperar la inversión exacto luego ese vamos a grabar un demo el papá del baterista ya nos dio el dinero bueno ok igual él no se los va a cobrar pero ustedes tienen que hacer como si cuál es su plan de recuperación para pagarle aunque él no se los cobre claro tienen que hacer el plan si no hacen el plan de recuperación no va a pasar nada con la banda van a tirar el dinero a la basura y es clave lo que dices que hay que hacerlo a la inversa qué necesita pasar para llegar ahí no entonces porque nos perdemos en el camino a veces y nada más tenemos por ahí la meta o el objetivo sin tener claro qué es lo que hay que hacer en el camino y bueno pues es parte del aprendizaje de una banda de un artista y como dices que uno independientemente de que uno delegue muchas cosas uno tiene que saber lo mínimo necesario de cada cosa que involucra su operación su administración porque así no te toman el pelo y así sabes dónde puedes cortar costos dónde puedes invertir más y bueno preguntarte también ahora que la gusana tiene unos números muy buenos después de años de estar en el terreno de batalla trabajando obviamente bueno más de un millón de escuchas en Spotify 120 mil suscriptores en YouTube números bien importantes que están creciendo todo el tiempo pero para un artista una banda joven que empieza es muy difícil que tú les digas ten paciencia y el crecimiento tiene que ser orgánico sabemos que los fans la carrera sólida solamente se da cuando tienes fans de verdad no números ni likes ni tráfico comprado ¿qué consejo le das a la gente que está empezando y que de pronto tus expectativas están muy basadas en los números ellos sus metas son los números ¿cómo ves tú esto? Sí ese es como uno de esos como espejismos los números no se convierten en dinero los likes no se convierten en boletos vendidos de un show y si hay como este espejismo y más con todos los influencers y la gente que de repente dice es que este se hizo se hizo famosísimo entonces son engañosos los números son halagadores en cierto sentido porque alguien te dice que le gusta lo que haces al ponerle un like o que es tu amigo o que quieres ser tu amigo en una forma muy banal de la amistad que maneja Facebook yo creo que lo que tienen que entender es que para vivir de lo que les gusta necesitan convencer a alguien de que saque algo de dinero de su bolsillo y les agradezca por lo que acaban de darle a nivel musical a nivel experiencia y les quiero agradecer de forma económica tiene que haber un intercambio económico inevitable para que puedas vivir de esto no vas a vivir de likes entonces te dicen no es que si tienes un chorro de seguidores en YouTube o en tus videos entonces generas dinero ok bien pero entonces es muy diferente de si me voy a dedicar a ser una personalidad de YouTube un YouTube o una cosa así quiero una carrera en la música para hacer una carrera en la música lo que tienes que hacer es que alguien quiera pagar por escuchar tu música por verte tocar por comprar tu Merchants son los fans de verdad y eso se logra principalmente ahora es complicado decirlo porque estamos todavía en cuarentena en pandemia pero tocando en vivo o sea tú sales a la calle con tu guitarra tocas unas canciones si alguien se acerca te echa dinero en tu estuche claro estás logrando esa conexión con el público ¿no? obviamente todas las demás herramientas van a funcionar para exponenciar eso pero definitivamente los números no se convierten en una forma de vida al menos de que seas uno de los afortunados que se saca la lotería que se hace viral ¿no? pero así como Ed Maverick y aparte lo quiero y es súper lindo y todo se hace viral ¿no? subiendo sus canciones a YouTube también se hace viral el chavito que se resbala ¿no? y se pega en la cabeza con la cubeta y le cae en la cabeza y se llena de agua también ese chavito se hace viral entonces ¿a qué le estás apostando? a una carrera duradera a una carrera sólida ¿no? donde en una de esas te sacas la lotería ¡hey! felicidades pero vamos a ver un chorro de otras bandas que vamos a tener que trabajar todos los días ¿no? por hacer lo que nos gusta y ganarnos nuestro pan de cada día ¿no? y nuestro sustento este de una forma muy sólida entonces definitivamente creo que no hay no hay este atajos y eso es lo que la gente busca en los números de internet ¿no? atajos para llegar más rápido pues yo le diría si realmente quieren esto a trabajar o sea ponte tus objetivos definirlos claramente y haz una lista de tus tareas para llegar a esos objetivos muy fácil muy claro muy difícil de lograr porque también nos dejamos deslumbrar por como dicen en inglés los shiny objects ¿no? los espejitos que en el camino se nos aparecen y nos hacen pensar que a lo mejor nos vamos a clavar en TikTok full time y ahí vamos a lograr que nuestra música se viralice y lo que sea pero pues no hay recetas claras no hay atajos no hay dinero fácil no hay fans de efímeros que brincan un millón de un día para otro al final todo se reduce a que la gente a que la gente pague por disfrutar tu música de una u otra manera o a tener el acceso al artista o a comprar un producto que genere el artista y qué buena charla contigo hoy Daniel de saber todo lo que puede hacer una banda un artista pues no nada más grabar en el estudio y editar música sino todo lo que puede hacer para ofrecer a la gente experiencias para ofrecer a la gente acceso al artista porque al final pues ese ese es el chiste darle a la gente más puntos de contacto que puedan experimentar al artista de diferentes ángulos y qué más enriquecedor que tener el feedback de la gusana ciega hoy no al contrario pues qué linda muchas gracias por la plática hay mucho que decir y mucha información por ahí todavía que compartir pero bueno fue un placer platicar contigo no y por lo pronto vamos a tener en las notas del programa los enlaces obviamente a las redes de la gusana y Daniel te agradecemos mucho la presencia hoy la charla tan enriquecedora y esperemos escuchar pronto el material de la gusana pronto ya me tengo que poner a trabajar pero sí pronto pronto tendrán nuevo material y el primer vuelo en el cielo exactamente exacto el primer vuelo el primer vuelo lo que me ha es es que me ha la charla la charla Gracias por ver el video.